muy pero muy pero muy buenas a todos los amantes de las ciencias forenses bienvenidos a un nuevo vídeo de criminalística para principiante lo repetimos siempre pero volvemos a repetir esta es una sección en donde el objetivo principal es explicar cosas muy complicadas de la forma más sencilla posible esta sección es exclusivamente o es primordial para esos chicos que recién están arrancando en este mundo de la ciencia forenses aquellos que quieren el año que viene o este año estudiar criminalística y no saben bien de qué se trata no saben bien algunos términos básicos quieren saber dónde se van a meter o tomar la decisión de si conviene o no si hay mucha salida laboral o no dónde puedo trabajar o no entonces para vos que viviste viendo si es hay y todas esas series que no representan la realidad de las ciencias forenses esta sección es para vos antegrada representó soy juan macaglieris director del centro argentino de capacitación forense y el vídeo de hoy yo siempre les pido que me comenten siempre les pido que me escriban para decirme si quieren algún tema o no en este caso el vídeo es para alguien si hay una alumna que se comunicó conmigo y me pidió por favor si podía hacer un vídeo explicando el tema de hoy así que les pido por favor que si alguno tiene alguna duda lo que sea hagan como ella así que le mando un saludito muy grande a ella le agradezco su comentario le agradezco su sugerencia y el vídeo va dedicado para ella bien si si se vean las cosas quiere decir que le puse de título distancia de disparo si ese es el título del vídeo espero haberlo puesto bueno es un tema muy complicado pero muy complicado así que para tratar de simplificar lo lo más posible que se pueda vamos a tratar de hacerlo cortito dinámico y con palabras sencillas siempre digo lo mismo no vamos a traer grandes bibliografías no vamos a traer grandes conceptos sino que lo que vamos a hacer es tratar de explicarlo con nuestras palabras y para que cualquier persona que vea este vídeo lo entienda bien para empezar a abordar lo que es distancia de disparo algo que es sumamente complicado lo primero que quiero decir y voy a poner el título para que ya se vaya viendo distancia de disparo lo primero que quiero decir es que los médicos legistas cuando hacen la autopsia cuando hacen la necropsia dependiendo de algunos elementos tienen una herramienta para llegar a un estimativo a una estimativa perdón distancia si una persona le dispara a otra eso genera un orificio de entrada y de acuerdo a algunos elementos que ya vamos a ver ahora el médico que hace la autopsia puede determinar estimativamente porque eso es algo que yo quiero que quede claro no es exacto si depende de muchos factores tipo de armas tipo el viento que un montón de cosas sí pero dependiendo de algunos factores estimativamente se puede determinar la distancia de disparos y la distancia la distancia que había el arma de fuego de la superficie donde impactó el proyecto bueno vamos a ver los cuatro tipos si estos es depende de la bibliografía se llama diferente yo siempre repito lo mismo pero es importante saberlo y tenerlo en cuenta porque no todos tienen el mismo concepto no todos tienen las mismas los mismos términos así que vamos a tratar de generalizarlo para que nadie se sienta ofendido ni nadie después crea que le hemos dicho cualquier cosa así que eso sépan lo y entiendan que es así básicamente y en líneas generales un médico puede terminarlo con cuatro diferentes tipos de distancias y con cuatro diferentes distancias de disparo si lo vamos a poner ahora para que se vea y vamos arrancar desde acá boca de jarro quema ropa a corta distancia o a larga distancia y haciendo un análisis de ese orificio de entrada en la superficie alrededor de ese orificio de entrada de acuerdo a elementos que puede haber va a poder determinar estimativamente y tengan en cuenta eso en la criminalística en las ciencias forenses nunca uno más uno es dos siempre hay variables siempre hay que tener cosas en cuenta si nunca va a ser exacto así que eso tenganlo en cuenta bien vamos a ver el primero antes de ver de cada uno yo me voy a poner un poquito este lado para no tapar la imagen para que no me tape la imagen tenemos que tener en cuenta esto que pueden ver ahí hay como como se ve bien si tenemos el extremo de un arma de fuego si posiblemente sea un revólver vamos a hacer cuenta que un revólver vamos a suponer pistola revólver no importa un arma de fuego van a poder ver que es el extremo de la boca del cañón bueno cuando se efectúa el disparo de la boca del cañón salen ejecutados diferentes elementos si y esos elementos van a llegar a diferente alcance a diferente distancia si hay muchos elementos esta foto la la extraje de de un libro de la muerte violenta si de de rafo que es uno de los personajes para mí sin dudarlo si indiscutidamente los personas están en el top de los personajes forenses de de la historia de la república argentina bueno esta imagen en los extrajes de su libro como pueden ver hay diferentes elementos que llegan hasta diferentes distancias y eso es lo que va a determinar el nombre si la distancia a la que va a decir el médico legista que es si ya dijimos los nombres recién boca de jarro a quemarropa corta distancia y larga distancia corta distancia algunos libros lo señalan como corta y mediana distancia elijan la que quieran no pasa nada bueno vamos a ver el primero para que quede claro si vamos a ir uno por uno perdón me la mando esperen que necesito ahora creo que he eliminado algunas cositas esperen que lo tengo que sumar tuqui 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 vamos a sumarlo para que no me quede corto corta distancia va a ser el penúltimo si que tenemos acá haber tema ropa corta distancia de nuevo boca de jarro bien el primero boca de jarro que quiere decir eso este tipo de disparo si significa que la boca del cañón estaba apoyada en la superficie entonces qué quiere decir esto que los elementos si la boca del cañón está apoyada en la piel los elementos que salen por esa boca del cañón no van a quedar en la superficie sino que van a quedar dentro del cuerpo se entiende todo va a estar dentro después hay otros signos médicos que se pueden hablar boca de mina de hoffman etcétera etcétera pena si hay un montón de elementos que nos pueden confirmar o van de la mano van acompañados si para determinar este tipo de casos pero bueno cuando la boca del cañón está apoyada en la superficie ninguno de estos elementos si baste va a verse reflejada en la superficie cutánea en la piel entonces se llama boca de jarro si la boca del cañón apoyada en la piel hay como pueden ver abajo en la imagen lo primero es cero que hay ahí es cuando no hay distancia eso que se ve ahí es el signo de mina de hoffman que es para explicarlo en otra en otra charla sí pero no hay ningún problema el siguiente perdón el siguiente es la siguiente distancia es a quemar ropa yo no voy a dar distancias específicas y no voy a decir 10 40 centímetros no voy a decir nada porque depende de muchas cosas y depende también del autor algunos dicen que desde acá hasta acá es quemar ropa de acá hasta acá bueno no importa eso sí como nunca uno más uno es dos no le vamos a dar pelota a los números sino que a los elementos que están en la superficie bien ya vimos recién que cuando no hay nada que haya acompañado de otro signo como el signo de mina de hoffman que está ahí abajo va a ser a boca de rajas de jarro a quemar ropa que es el siguiente más alejado vamos a tener otros elementos sí porque de la boca del cañón sale pólvora que no lleva a combustionar que quema y eso sumado al ahumamiento que esto es hoy en esto esa basura forma lo que es la línea de los tatuajes que se llaman si podemos si quieren hablar dos horas de esto pero voy a tratar de hacerlo más sencillo a eso se llama tatuaje uno es tatuaje falso y otro es tatuaje verdadero el tatuaje verdadero es la pólvora que quema porque se llama tatuaje verdadero porque al lavar el cuerpo esas marcas no se van porque es quemadura el ahumamiento el hollín el humo para que se entienda cuando vuelve la baja el cuerpo eso se va por eso se denomina tatuaje falso eso eso sale de la boca cañón a su vez también hay un fuego si hay una llama y eso quema esa llama también va a impactar en la superficie va a dejar marcas de quemadura bueno cuando tenemos estos elementos estamos en condiciones de determinar que el disparo fue hecho a quemarropa si bien ahora sigamos nos alejamos más ya la llama y es esa llama que se ve que quemaba ya no llega si estamos más lejos no tiene alcance entonces lo que vamos a encontrar en la superficie si va a ser la pólvora que no combustió o no y el humo o el hollín ok a su vez obviamente los signos característicos que deja el proyecto y a impactar con la piel pero cuando tenemos esos signos si cuando tenemos esos signos el tatuaje falso el tatuaje verdadero que como bien explicamos recién es la pólvora que no combustión o no y el ahumamiento el hollín como quieran llamarlo y además los signos del proyectil ingresando en la piel bueno ahí estamos en condiciones de decir que estamos en un disparo a corta distancia y nos vamos alejando un poquito más si nos vamos a encontrar con que solamente tenemos el ingreso del proyecto en la piel o sea los signos característicos el halo de fish o anillo de fish y que son dos anillos que no viene al caso explicarlo ahora pero si tenemos solamente ese signo el ingreso del proyecto y con sus signos y no tenemos ningún otro elemento quiere decir que estaba el arma de fuego está suficientemente lejos como para no dejar ninguno de los demás elementos entonces estamos en condiciones de decir que estamos ante un disparo que se efectuó a larga distancia como pueden ver es un tema muy bonito muy lindo de hablar muy lindo de escuchar muy lindo de debatir y de intercambiar ideas pero es muy difícil así que ahora quedate con esto si estás dando tus primeros pasos si no lo entendías ahora espero que lo hayas entendido espero que les haya gustado espero que les haya quedado a los que lo sabían espero que lo hayan refrescado así que esto fue todo por el vídeo de hoy si tiene alguna duda si quieren algún vídeo algún tema específico que quieren que hagamos algún videito y que lo pasamos acá y lo tratemos de explicar me dejan los comentarios se suscriben me dejan me gusta comentan lo que quieran así llegamos cada vez a más gente soy juan macaglieris director del centro argentino de capacitación forense y esto fue otro vídeo de criminalística para principiantes un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau